¡Hola amigos! ¡Suscríbete y ya fui a ver Spider-Man Across the Spider-Verse! Y no puede ser, no puede ser lo que vieron mis ojos, lo que es este deleite visual que acaban de apreciar mis ojos Que por cierto, warning, si eres epiléptico, bueno si tienes epilepsia y eso pues no vayas a ver la película Porque la neta te está bombardeando un montón de flashes de colores, entonces pues si eres susceptible a esas cosas no vayas a verla Pero pues ya vi Spider-Man Across the Spider-Verse Y que belleza, que chulada, que bonito ir al cine, que bonito tener este tipo de experiencias Pues nada, la primera parte del video voy a intentar hablarles como sin spoilers Y antes de decirles spoilers pues les voy a avisar, bueno ya voy a hablar con spoilers y pues ya Si quieren quitarme el video o si quieren lo siguen, ustedes saben Pero es que si, la primera película de Spider-Man, que por cierto aquí tengo el poster, fue una chulada O sea si fue una cosa que dices, uh salen como 5 Spider-Mans, es una chulada La historia, todo esto de Miles, no lo sabes, es simplemente un salto de fe Y todo lo que tiene es como que, uff, pura cajeta Pero bueno, dices tú, la animación también está increíble ¿Cómo se podrían superar en la segunda parte? Pues sí, se superan Se superan así Y es que esto, bueno pues no es un spoiler porque aparecen los trailers Vaya, aparecen los trailers que van a salir, literalmente salen muchos, muchos, muchos de Spider-Man Y todos, todos y cada uno de ellos, todos tienen una animación diferente O sea la primera película era como que toda la película tenía un estilo de animación muy peculiar, muy extraño Pero a la vez es muy genial Pues en el tema de la animación la película se sobrepasa pero así exagerado que dices tú Güey, ¿cómo hicieron esto? O sea, ¿cómo es posible que hicieran convivir tantas, pero tantas, pero tantas tipos diferentes de animación? Y que se siga viendo bonito porque se sigue siendo, se sigue viendo muy bonito Es que sí, bueno, pequeña sinopsis de lo que sale en el trailer, no es, digamos, spoiler todavía Pero pues aquí tenemos básicamente ya a un Miles que pues ya tiene algún tiempo siendo Spider-Man, ¿no? Ya no es como la primera película que es el Miles apenas, digamos, conociendo sus poderes y todo eso, ¿no? Aquí ya es un Miles que ya es Spider-Man, ya tiene conocimiento más o menos de lo que se tiene que hacer De la justicia, de todas estas cosas Pero pues también está teniendo, digamos, que sus primeros errores y sobre todo extraña a Gwen Stacy A Spider-Man, ¿no? Que por cierto tiene un protagonismo pues muy elevado en esta película Lo cual está bien porque su personaje es muy interesante Y pues básicamente es ver ya a Miles con estos problemas de que pues ya está creciendo Y tiene que estar con la responsabilidad pues de que digamos de un adolescente tirándole a adulto Pero pues también con las responsabilidades que son pues el ser Spider-Man Pero entonces se da cuenta que existe como digamos que una asociación de Spider-Mans Que se dedican pues a proteger el multiverso de los Spider-Mans O bueno, en la Spider-Verse Y a partir de ahí empezaron a pasar un montón de cosas digamos medio turbias Porque sí, así sin spoilers todavía pues la película está un poco, un poco mucho más Yo le diría así, un poco mucho más densa que la primera, ¿no? O sea, en la primera sí era como que mucho más colorido y estas cosas que a veces pasaban cosas turbias Pero esta segunda parte sí tiene cosas muy densas, ¿no? Muy turbias Están bastante fuertes Entonces tenemos a Miles Morales básicamente luchando contra todos los problemas Que involucra pues digamos que estar en el Spider-Verse o estas cosas a causa de un villano Que ya vieron en el tráiler, si es que vieron el tráiler, la mancha Pues básicamente con sus manchas pues puede viajar no solamente en el espacio Sino también entre dimensiones Y aquí es donde se desata un montón de locura, ¿no? Un montón de destrucción Y pues ya básicamente de eso se trata la película Pero pues ya en grandes rasgos la película está buenísima Está muy, muy, muy buena la animación, está espectacular Yo creo que nunca se había visto, no estoy seguro Pero creo, así podría decir y afirmar que nunca se había visto algo Una animación tan buena o tan especial como la de esta película de Spider-Man Si la primera innovó, esta se pasó de lanza Así pues nada, a partir de aquí ya voy a empezar a hablar con spoilers Porque sí, va a hablar de los influencers y de todo eso Así que si les interesa pues quédense Pues voy a empezar con esto, con el tema de los influencers Y es que pues la verdad es que ni lo sentí O sea, dio exactamente igual porque sí, la vi doblada al español Y pues la neta es que todos y cada uno de los influencers que aparecen Tienen una línea, amigos O sea, tienen una línea de que Ay, soy el pipepum, ay, ay, amigos, no hay salida Y ya, se acabó su línea Y luego sale Andrés Navi y Ah, sí señor, vamos a tomar fotos Y ya se acabó su línea Sale el Juan Guarnizo diciendo así como que Eso es lo que es, Miles Y se acabó, o sea No aparecen Si aparece un diálogo más de dos segundos Se me hace exageradísimo O sea, es algo así Mega fugaz Entonces Si no vas Es más, ni si ni te acuerdas de que Hay un influencers en la película La neta No te das cuenta, amigo O sea, la neta es un truco de publicidad Que hace Sony Y lo hizo bien Porque al final de cuentas le dio muchísima publicidad a la película Entonces No, no, no te vas a dar cuenta Ni que salen Si no le prestas la debida atención Obviamente sí Pues los conoces Sabes quiénes son y eso Y reconoces muy bien sus voces Pues si vas a decir Ah, creo que ese fue Andrés Navi Ah, creo que ese fue Juan Guarnizo Creo que ese fue Pipepum Y así Pero es algo tan fugaz Que la película está tan buena Que se te olvida A los cinco segundos Se te olvida que salieron O que prestaron su voz La neta no afecta en nada Y pues la neta es que Qué bonito Esta dinámica De que empiezan a viajar Por el multiverso Y a ver a todos los Spiders Y que todos y cada uno de ellos Tengan una animación diferente Y que tú digas Güey, ese es el Spiderman Beyond Es el de Spiderman del futuro Ese es Ben Reilly Ese es tal por cual Ese es el de los noventas Ese es el de los ochentas Este es el tal por cual Y que inclusive lo combinen con live action ¿Saben? O sea, no es como de que No, no O sea, Tobey Maguire Lo convierten a la caricatura No, no, no Porque sí, amigos Aparece Tobey Y aparece Andrew Obviamente no los creo Creo Estoy casi 100% seguro Que no los contrataron Para la película Nada más agarraron escenas De sus películas Y las colocaron aquí Pero las colocan así En live action O sea, ellos en carne y hueso Así como también Hay un cameo de Donald Glover Como pues el brawler O el acechador Como le quieran decir Que pues está muy divertido Porque dato curioso Por si no sabían Miles Morales O el Spiderman de Miles Morales Está basado en Donald Glover Y pues que aparezca En una película de Spiderman Pues siempre es un guiño bonito ¿No? También en la de Spiderman Homecoming Pues aparece Donald Glover Como el tío de hecho De Miles Morales Entonces ahí como que Lo andan metiendo A cada rato Para dar estos guiños A que a causa de él Se inspiraron Para presentar Al personaje de Miles Morales Y pues sí se me hizo muy cool De que bueno El influencer Que está mucho más presente Que si es influencer Pero es actor Es Javier Ibarreche Que pues es el villano ¿No? Que es la mancha Aunque pues mientras va pasando La película Te das cuenta que No sabes si va a ser el villano O en realidad es Miguel O'Hara Que es el Spiderman 2099 La verdad se me hace bien chida Esta dinámica que tiene Que es el único Spiderman Diferente ¿No? O sea todos los Spiderman Son como que Pues bien caricaturescos Y con esta cosa divertida Y los chistes Y del positivismo Y Miguel O'Hara O el Spiderman 2099 Es el único De todos los Spiderman Que es muy Pero muy violento Ese vato si no Se anda con tonteras Ese vato si es como De que a ver Tenemos que hacer esto Y se hace Pues básicamente Lo que le enseña A Miles De que O sea Somos Spiderman Estamos destinados A sufrir O sea Hay un punto En nuestra vida Que tenemos que sufrir Y tenemos este tipo De suerte Porque es lo que Mantiene unidas Las realidades O sea de los Spiderman Dependen todos los universos Y básicamente es cierto Pero pues tenemos que Sufrir algún tipo De desgracia Porque en eso Se basa Pues nuestra vida Aquí es cuando Muestran que todos Los Spiderman Han tenido pérdidas Ya sea a sus padres A sus tíos A sus quien quieran Pero todos Deben de pasar Por ese proceso Para poder crecer Como héroes Y saber lo que Es realmente importante Pero pues Miles Morales No está dispuesto A aceptar que Pues se le vaya Ni su papá Ni su mamá Ni nadie ¿Saben? Es como que no O sea Si me estás advirtiendo Que me va a pasar esto Pues voy a hacer Todo lo que pueda Para evitarlo Pero pues Básicamente Si lo evitas Digamos que Detienes un evento Canónico O sea un evento Que tiene que pasar Y pues destruyes La tela Literalmente La tela De la realidad Y podrían colapsar Todos los universos Y aquí es cuando Se enemistan Miguel O'Hara O sea del 2099 Y Miles Morales Y pues aunque al principio Parece que todos Están enemistados Y todo eso Uff Que buen giro De guión Al final Que se escapa Y que la Raña que mordió A Miles No era de su universo Y entonces lo llevan A otro universo Y que pues Están los que Se van a ir Con Miles Porque Pues creen en esto De que bueno Podemos cambiar Nuestro futuro O sea Podemos hacer Nuestro propio destino Y están los que están Del lado De el Spider-Man 2099 Que es de no Debemos de mantener Las cosas en orden Para que nada colapse Para que todo se mantenga bien Y pues básicamente La que es la clave Y la pieza De todo esto Es Wayne Stacy Y pues la verdad Es que el protagonismo De Wayne Stacy Está genial En esta película Toda su historia Está súper interesante Y pues básicamente Ella está sola Porque en su universo Creen que ella mató A su Peter Y pues todos sabemos Que no es así Y pues ver como Es la que está Todo el tiempo Casi casi Evitando que Miles La riegue Salvándolo Y es como No no Mejor haz esto Mejor haz esto Y al final Decide unirse Con Miles De no Te vamos a salvar Está muy cool Pues si podría Literalmente estar hablando Horas y horas Y horas y horas Porque hay como 10 millones de referencias Desde en esta película Pero pues ¿Para qué? ¿Para qué les arruino La experiencia? Mejor véanla Y si se acaba En que va a haber Una tercera parte No hay escena Post crédito Si te quieres quedar Al final No te quedes Porque no hay escenas Post crédito Nada más te vas a quedar Ahí viendo créditos Pero pues la película Se acaba con lo suficiente Material como para saber Que va a haber Una continuación Y pues a ver A dónde se va Que pues no sé Las Spider Wars O algo así O sea Los Spider-Man Digamos que están con Miles Y los Spider-Man Que están con el 2099 Y van a hacer una guerra O algo así No sé Pero la verdad Es que se ve muy prometedor Y pues bueno En resumen La película está increíble La película está genial La neta Si quiero verla Varias veces más Necesito verla Varias veces más Y ponerle atención Es que si le pones atención A lo que está en el fondo Te das cuenta De que ahí está otra cosa Y ahí está otra cosa Y ahí está otra cosa Y este está animado diferente Y este está animado como de papel Y este como del renacentismo Y este está como en 3D Y este está en 2D Y de hecho hay un chiste Con un Spider-Man Que está en 2D Y que literalmente El mal le pasa por un lado Y como está plano Pues lo esquiva Una tontería Pero son cositas Que se agradecen Que dices tú Que genial También cuando salió El Spider-Man Del videojuego Fue como que El Spider-Man del videojuego Que bueno O sea Si sigo platicando de esto Puedo durar horas Entonces hasta que la vamos a dejar En resumen La película está buenísima Tiene muy buena historia Tiene muy buena acción Tiene muy buena Muy buena animación Probablemente Y hacen un Oscar De mejor película animada Estoy seguro Que va a ganar el Oscar De mejor película animada No se ha visto Una animación Como esta En ningún otro tiempo Bueno nada Si ya la viste Dime que te pareció La película Si no la has visto Dime si se te antoja verla Y ponmelo en los comentarios Pues nada Ya sabes que te puedes suscribir Al canal Darle like Y por supuesto Compartir con tus amigos Coméntame cualquier cosa Sobre el video O lo que se te ocurra Sobre ideas de videos Lo que se te dé la gana Muchas gracias por llegar Hasta el final del video Un like querido Bye